Vara, un buen héroe, disable sin el target, funcionar presionando bastante a rances, a medio, también es un buen más uno con el Stomp para matar medio y asegurar. Y ahora si quisieran Tinker, olvídate, el peor Dota para Tinker del mundo, Global Silence, Storm y Vara, o sea... Yo creo que me gusta el Ember acá. Sí, sí, también tiene un Dota feo, pero lo puede jugar. Sí, el Ember responde bien a los gans del Storm Seating Chains, contra el Vara también es decente, parándole sus charges. Ok, la Wind Ranger, clásico, clásico, muy clásico. Posiblemente hasta va a medio, ¿verdad? Sí, esta puede ser una Wind de medio, no es obligatorio que sea una Wind Carry para Ramses. Ella en medio está relativamente cómoda. Tequis baneado, como bien lo mencionas, y ahora estamos esperando el penúltimo pick para Nine Pandas. Sí, no sabemos si solo va a jugar como que el pugna desde offlane o de safelane, pero puede ser bueno un Lion para controlar el Storm, no hay mucho lockdown realmente instantáneo. Clock, Lion, Sky no tanto, ya le cuesta un poco la partida al Sky por culpa del Vara. Sí. Bueno, por ser con Force se puede hacer la excepción, pero como dices... Enchantress, ok, interesante. Doom 3, Enchantress 4, tal vez. O crees que sea Enchantress de Miero. Ese es el flex que me llama la atención, ese es el flex picante. Porque podría jugarse de posición 3, va por un Esalor, para tener combito ahí con Smile, me gusta. Sí, es muy bueno. ¿Es Vara 3? Sí, es. El Keeper of the Light también puede ser jugado por Whisper, lo hemos visto con la Orchid la última vez que ganaron. Fue con Keeper. Muy cierto, muy cierto. Esa es una buena variante que tiene G, el Whisper of, con Keeper, y va por Orchid. El Vara también tiene bastante efectividad, pero el Keeper es el héroe de Bessel también, si es que es necesario, si lo juega el Goto. No se ve mucho, o no se ve el Goto con Keeper, ¿no? Más que todo es el Vara, me parece que es Keeper 3. Y sí, sí, en general tiene mucho burst de magia, que es lo que necesita para matar. Ahora, me parece que nadie en Pandas sí tiene que banearle el Bloodseeker, ¿ah? Sí. EG creo que no tenía que banear el Void, es demasiado evidente que quiere ir por el Seeker. Sí, lo cantó, lo cantó. Eso es como que dar mucha info, a menos que sí tenga un plan B. No, se lo van a banear, sí. Sí, como tú bien dices, es muy, muy cansado. Demasiado. Ahí está. Sí, era que, justamente, que la marearan un poco. Hacer el Mind Game y banear otra cosa, para dejar el Bloodseeker ahí fuera. Sí, sí, sí. Chaos Knight está vivo. No le va tan bien contra este draft, pero... ¿Qué otra cosa tiene Pakas? Mono ya lo intentó, no le fue tan bien. Chaos Knight... Va, respetaron el h. Sí, sí. Dejaron, en todo caso, o la win. Puede salir Slark. O win de Ramses, o su Slark, o su Confort, el Ternalit, si vamos por orden de Picso. Yo creo que si Night Pandas va a Ternalit, puede salir Slark de Pakas. Me encantaría que flexionen ese Doom para Ramses. Me gustaría mucho ver esa locura, porque antes Ramses era conocido por su Doom. Sí, sí, sí. La Wind Ranger puede ser medio sin problemas, y esperar tal vez a que acomoden su Pic 3. El único problema es que, como no están viendo el Pic de Pakas, no hay mucho chiste en el flex. O sea, solo sería por decir, puedo hacerlo, pero no estás ganando estratégicamente nada con ese flex. Sí, yo creo que... Yo creo que tienen que buscar Night Pandas, un héroe que también sea medio entrador, y para poder matar al Silencer y al Keeper. Templar. Templar de Ramses. Sí, Templar de Ramses. Es muy buen héroe. El Shard de la Trampa molesta también bastante al Storm. Y la Wind Ranger es un héroe de Atos, entonces si le va mal y la Wind saca temprano un Atos, sí se le complica la partida al Storm. Podría ser Slark de Pakas, pero no está tan simple el Dota. ¿Qué otro le queda? El Anti-Mage. Anti-Mage. Segue Troll tal vez, pero así que digas, el superjuego de Troll no es. La Wind Ranger lo condiciona demasiado con los Shackles en Ulti. ¿Algún otro más clásico? Terrorblade es de lo más decentito. No es un Dota tan cómodo de TV. Puede ser, creo que el Sky trae lo suyo, va a estar en Lockdown. Aunque están con Keeper, también pueden jugar rápido, o sea, sí podrían jugar un... O sea, si buscan el matchup contra el Doom, puede ser el Ursa. Terrorblade clásico. Sí, no deciden modificar nada. Clásico. Sí, era un poco difícil de poder burstear a un Terrorblade de 100 a 0. Salud. Sí, Whisper va a jugar el Keeper of the Light. Y creo que IG ha terminado con un mejor draft. Tiene el Sky, que es muy bueno contra el Kiyotaka. Ah, Kiyotaka medio con... Pero eso cambia un poco las cosas. Sí, bastante. De hecho, Ramses va a carrear con la Wind Ranger, curioso. Pero... Ya, entonces no es tan... No es tan fácil. Nine Panda está totalmente back. A ver, la Templar tiene minuto 12 para ir por la daga. Y también se vuelve héroe media ganquera. O también la partida pasada que vimos una Templar, este... Ofeir, que fue desde medio y sacó una Dragonlance primero, farmeó un poquito. Miero con el Doom. Su Wind Condition es claramente la condena sobre el Terrorblade. Y... Eje, ¿qué tiene? Tiene la Kaia en el Storm. Minuto 21 Mantis Kaia en el Terrorblade. Y Whisper con el Orchid temprano, ¿no? Creo que aquí es una partida para que realmente tenga mucho impacto Whisper, ¿no? Realmente cuando él juega el Keeper usualmente es el desequilibrante porque es... Es una manera en que no están acostumbrados a jugar en contra y a veces comienza a estompear el mapa, ¿no? Yo también me inclino un poquito a lo de EG. Creo que Nine Pandas tiene estadísticamente la ventaja. Pero si solo hablamos en una cápsula aislada del draft de EG con el draft de Nine Pandas en esta ocasión, sin tomar en cuenta que no viene muy bien EG ni nada por el estilo, me gusta mucho el draft de Evil Geniuses. Así que me voy a declinar en esta ocasión por EG. Creo que pueden sacar el empate. Vamos por ese empate, entonces. Sí. Mi predicción para Nine Pandas. Yo sí voy a ser el villano esta partida. No. Me parece correcto. ¿Cuándo no? Muy bien. Sí. 1-1 el empate posiblemente. 2-0 lo que dicta en estos momentos Chilling. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que se conectan. Y muchachos, vamos con este segundo enfrentamiento. Desafía a tus amigos y sé un gamer con la velocidad de los planes de fibra óptica de Claro Hogar. Conoce más en www.claro.p. Slash plan ideal. En la UTP estamos listos para lo que venga. ¿Tú estás listo? Transforma tu futuro hoy en la Universidad Tecnológica del Perú. Muy bien, ahora sí iniciamos Chilling este segundo enfrentamiento, pero ojo a las cuotas. Nine Pandas 1.53 y para Evil Genus es 2.50. Sí, 2.50 gracias a OneXped. Un poco más de agresiones, todo encima de este Doom de Mielo. Le caían las granaditas. Por otro lado, Matthew también recibió un poco más del daño de este Pugna. Y es aquí donde se libera una pequeña gresca. Así es, ¿cómo estamos todos aquí en ESB? Buenas noches, estamos aquí con Don Aitón. Yo soy Chilling, el analista de esta partida, de esta serie. Espero que estemos teniendo unas buenas noches. Agradezco compartir. Estamos aquí en esta partida que puede ser la... Si la pierde, EG se va para su casa. Se va para Lima nuevamente a esperar y practicar para la International. Bueno, enfrentamiento. Netherblast, todo para molestar. Se van a llevar dos runas cada facción. Granadas de sangre. Otra vez el Blast encima. Mielo pisando. Arena quemada. Esto afecta a una granada de sangre. La First Loot otra vez para Solo en el Pugna. ¿Qué tal Solo, ah? Realmente doble Blood Granade. No esperaba que tenía... ¿Qué tal impacto? EG realmente está con todo en contra. Está ensalado, está ensalado. Han empezado con el pie izquierdo. Con el pie izquierdo definitivamente. Y si es mal, conoce muy bien el matchup. Mira, 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 mira la agresión. Va con la venganza. Venganza está con furia en estos momentos. Pero aún así, pues, Kiyotaka no da su brazo a torcer. Pero es sed, es sed de venganza. Qué agresivo. Y ahí el agro le favoreció a Krizz porque estaba con él más un Krizz pegándole efectivamente a Kiyotaka. Ahora, Brazer también era universal en la parte de abajo. Recordemos el Latos. Es una muy buena partida. De nuevo, la Blood Granade del Power Shot Level 1 de Ramses que recién lo revela. Y el Impetus Level 1 bastante. Me sorprende que Antares no haya ido a la offlane en esa partida. Muy interesante, pero parece ser que... ¡Oh, ya, ya! Y ahí se le volvió. Cuidado con el... Una carga más. Con el Side Blade Time, la denegada. Sí. ¡Uy! Podría recuperarse. Fire, fire. Está sufriendo. Está sufriendo Seismar. Pero no está tan fácil tampoco para Kiyotaka. No, no, no. Creo que Chris la tiene controlada. Aline igual. Buen Denial Crip de rango. 6-4, 5-2 de las hits. Me sorprende que, como te comentaba, ¿no? Que ha ido Antares a Boron. Porque en Top la Enchant 3-4, por ejemplo, la Ezeif hace un desmadre. O sea, hace demasiado control a todos esos arbolitos. Pero, bueno, les ha funcionado la partida anterior también. Está controlando muy bien, digamos, el equilibrio de las líneas en Chantres. Cuidado la parte media de nuevo. Cuidado. La Side Blade, ¿ah? ¡Uy! La Side Blade, loco. Cuidado con el Denial. Cuidado. Ojo, ojo. Escucha. Estamos aquí tratando de recuperarse también con la botellita. Un poco más asegurado bajo el umbral de su propia torre. Sí. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Pues cada uno con una runa de agua. Sí. Mathew no puede hacer muchos al momento. Al ser Vara, es un héroe que se acerca, cuidado, ¿no? Tiene que acercar a pegar. Es un poco no tan efectivo desde la offlane de 4. Así que puede utilizar la Twin Gate de aprovechar. No va a poder traer con la Enchantress. No puede ser mucho más que llevar a denegar a Whisper. Meterle un ganchito, ¿no? Aquí está. Acá está. Una primera carga de la oscuridad. Un poquito más de daño. Antares sale casi leso. Simplemente para incomodar. Sí. Cuidado el Tarrester. Hay meta en 3 segundos. Se puede venir el pick-off en la parte top. Y va a caer Panda. Sí. Se va a llevar. La arena quemada de por medio. Hace esto posible. También jalando la marca se encontraba el Pugna que recibía este Last Word. Así que no había mucho más por hacer. Dos bajas ya a las cuentas. A las arcas. Y podría ser una tercera. Por otro lado puede defenderse. Trata de alejarse. Y ahora sí es una tercera baja. Y es lo que estamos viendo, muchachos. Y Otaka logra quitarse esta espina de encima. Night Panda se está ganando las tres líneas. Y esto es muy preocupante. Bastante. Porque por lo menos quiere estar ganando una para tener el mecánico comeback, ¿no? Y perdiendo las tres, sí se vuelve un camino. No. Era Ramses, ¿sabes? Lo que tú comentabas, Chili. Ahí, ahí, sí. Se lo acaban de comer. Sí, bueno. Bueno, en top sí, a lo mejor. Se tiene un poco más el pick del Keeper of the Light. Es un buen juego de él. Es un buen juego para que sorprenda. Pero lo de medio sí es terrible. Aquí ataca así solo kill al Storm. Picante, ¿ah? No está sufriendo demasiado, Sismile. Sí. Está sufriendo demasiado. Por ahí se le ha picado el Mel. No lo resiste. Y acá era, pues, el pugna. El pugna de solo estaba sufriendo un poco más del daño ofrecido en este intercambio, ¿no? Del Terrorblade. También el Silencer. Aquí se aplica un poco más de agresión. Lo está sufriendo Pacaz. Nether Blast. Jala un poco más la marca. Arcane Curse. Podrá resistir. Es una baja más. Y en el tradeo casi instantáneo se lo va a llevar Panda. Y aquí también se lo va a llevar solo. ¿Ya está? Hizo la matemática, Miero. Por eso es su mejor héroe, loco. Lo llevaba al límite. Ya había calculado que se iba a quedar con uno de vida, que lo iba a baitear. Y es un kill tremendo lo que acaba de lograr aquí este Miero sobre el Terrorblade de Pacaz. Terrible lo que está pasando a todos los fans. Trae la guitarra. Vamos a ver en qué puede resistir también esto. Vemos un poco más del daño ofrecido en esta botlane. Son cinco bajas a favor de Nine Pandas. Dos hasta el momento para Evil Genuses. Lo está sufriendo también Pacaz. Que si vemos tanto en estos last hits, no le está yendo tan bien. Más parados se encuentra Ramses. Junto también a Kiyotaka en la Templar Assassin. Y por otro lado, yo creo que suma dos muertes consecutivas el Terrorblade. Sí, mira. Sí. Mira, no hay meta. Gracias, Carmis. Acá luego van a comenzar a jarrasear. El Doom que está proyectando es una Hand of Mides. Y tienes Attack Speed para contestarle los Crips al TB. Lo importante que hay ya viene siendo la runa de poder. Aquí de minuto 6 a 12, las runas de poder. Si todas son del Storm, EG podría remontar. Hay una marca. Esto se detiene. Güey de catapulta. Va a presionar la parte medio. Mira, granada de sangre. Pacaz otra vez está sufriendo estos momentos. Lo van a stunear con la Infernal Blade, Arcane Curse, pero Pacaz podrá escapar. Nether Blast y otra vez Span Comido. Por otro lado, quieren tradear directamente contra la Templar Assassin. No le sale el Bash y es una segunda víctima del Silencer, pero lo van a tradear con el Midlaner de Kiyotaka. Sí, bien jugado, EG. No permite que tampoco se sobrestiene la parte de medio los Night Pandas y te pegan a Whisper a defender también. Obviamente, tiene que serlo. No puede dejar que hagan lo que les da la gana los Night Pandas. Ya que farme de Ramses, no importa. No pueden ejercer. Muy mal criado tampoco. Sí, pues aquí un poco más de regresión. Jalando también el agro de esta Wave. Se encontraba Whisper, Illuminate para poder limpiarla. En la marca también se encontraba Matthew con este Baratrum. Spirit Breaker va a impactar. Stunea parcialmente a Ramses. Respuesta del Impetus y todo se reinicia. Sí, efectivamente. Bueno, vieron que la partida se complica. Siguen presionando, creo que, la línea de medio. Esa runa de poder fue para el Storm Spirit. Una ligera victoria, una luz de esperanza para la escuadra de Genios Malvados. Sí, seis minutos de juego. Ya casi siete. La primera condena, hermano. Literalmente Terrorblade está condenado. No puede hacer mucho. En estos momentos lo está persiguiendo. No, no hay mucho más por hacer. Se va a morir. Se va a morir. Adiós y Miero es prácticamente el victimario. Creo que no había visto que lo agarraron de Pepito a Pagas hace, no sé, creo que nunca. De esta forma, realmente Miero, como ya hemos comentado, su Doom está totalmente online. Y le ha sacado dos niveles de ventaja. Esa doble Blood Grenade solo terminaron siendo la diferencia. Realmente se nota un estudio muy, muy limpio. Bueno, Shackle Shot, aquí llega también Antares. Focus Fire para poder llevarse a Matthew. Pues estos también resisten con el Blading Light. Un poco más del ímpetu. Se quiere recuperar Matthew. Y por otro lado también podrían castigar a Panda. ¡Ay! Y la pausa de por medio. Mira cuánto le queda en la barra de salud a Panda. No le queda nada más que 32 puntos. Un hit más. A menos que venga el sexto integrante de Evil Genuses. Ya está muerto. ¿Aca se fue? Lo tienen castiando. No, se ha desconectado. Por eso se ha desconectado. Por eso te digo. No, ¿cómo que a veces sí que se fue? Del mapa. Ahí, ahí, ahí. A eso voy. Está ahí. Y bueno, ¡guau! Me vengué. Ya sabía que me estabas calculando hace rato. Nada, la Templar se logra tumbar una Tier 1. También es un damage. Un objetivo tremendo para este minuto de partida. Y sí, bueno, ya están recliqueando ahí el pugna, el último, el golpe de gracia. Si va a llegar primero el del Troll, el Troll Warlord, el Enchantress o la Enchantress o el pugna. Ahí están conectándose. Bueno, era lo mejor, ¿no? Así también le da espacio a que pueda escapar Matthew, pero... Sí, bueno, las caras no son muy animosas, ¿no? Están con los ánimos bajos. Es un ambiente... Se siente, se siente esta especie de pesadez. Oye, este Doom también está... Está farmeado. Bien farmeado. Sí, está bien farmeado. Está yendo por unos Hanos Mayas, Arkane, no fue castigado en la fase de líneas. Y bueno, la línea Silencer Terror es un poco frágil, ¿no? Ahorita tanto el pugna como el Enchantress hubieran ido muy bien. Y si no aprovechas ese level 1 meta, estando en la línea... ¡Eso fue el tema! Ya, mira, te explico. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es el Silencer con el slow level 1 meta o con Refraction level 2. Si logres pequear level 2 primero, el Terrolet con el Silencer en línea es gozo. Es muy bueno. Pueden soñar y tener un buen snowball, una buena ventaja. Con la meta en línea, el Terrolet le negaba todo al Doom. Pero el hecho de que los mataron antes de llegar a la línea y que probablemente no hay pandas como que está en la cabeza realmente. Y no se sabe realmente como que literal estuvieran leyendo la mente. Y encuentren a dónde estaba Paka. Si lo maten antes de llegar a la línea, se les arruinó por completo la línea. Esas son las cositas que a veces como que, oye, antes que empiece el juego ya están planeando, ¿no? A veces estas cosas son las que terminan inclusive siendo un efecto en cadena para lograr la victoria, ¿no? El Dota es un juego de pequeñas ventajas que al final se acumulan en una gran ventaja y ganan la partida. Desde minuto 0-0-0 que empieza la partida y las escuadras están buscando. Bueno, hay marca de Antares. Con esto también quiere complementar Whisper, todo para poder llevarse a la posición número 4. Pero llega quien Ramses simplemente desiste de la acción de defensa porque no había nada más por hacer. Un 60% concentrado. Logran la baja de Antares. Pero vemos que le cuesta a la escuadra de Evil Juniors poder llevar una baja. Oye, ese Doom lo tiene con Maja, que loco. O sea, antes cuando lo encontró a level 6 lo encontró totalmente a ciegas también. He forzado a tepear a la capilar de línea el Terrolet y... Ah, no. Ok. Lo tepeó a la jungla lateral. Bueno, ahorita necesitan de Chris Smile. Chris Smile necesita hacer los reales ganks. Encontrarán. Sí, los reales pick-offs. Hay marca. Hay... No, no hay nada más. Chris Smile todavía se encuentra farmeando. Oye, Chris Smile está sexto en Network. Sí. O es que está ordenada mal la tabla. No, sí está sexto. Sí, sexto. No. Está trabajando en su Witchblade. Pero está... Pero le iba bien en línea. O sea, cuando murió, por ejemplo, estaba creo que 16, 17, 2. Igualito que la temblor. Estaban empates. Pero... Ah, solo lo presionaron en medio en la segunda runa de poder, ¿no? Terrible lo que está pasando. Sí necesitan de Chris que tenga buen juego. Sí. Bueno, Whisper sigue farmeando. Su timing si va a ser de Travel B-Cell. Ok, no fue por la Orkid. Es un poco más lento, ¿no? Y es más jugar en las líneas. Pero no tiene eje. Ahorita no tiene líneas. No tiene cómo mostrar. A su Storm medio o al Terrolet en top. Entonces, a su... Le queda esperar. Nomás se deje pacientemente. Bueno, iniciación. Todo para poder contrarrestar a Miero. Este prácticamente tiene solo al Bion encima. Illuminate. Blinding Light para poder golpear fuertemente. Lo tienen aturdido. Así que podría ser algo muy bueno. Para la escuadra de Evil Genius Esperón. Así les cuesta mucho tiempo. Y habilidad es poder llevarse al offlaner de Nine Pandas. Sí. Comprometen cuatro héroes. Ahí a Miero se sobreciende un poquito. Y EG de nuevo. Es que es lo que tiene que hacer, ¿no? Esperar. Oye, hay una confianza. Una sobreextensión del Doom. Y castiga. Aquí es otra, por ejemplo. Ventaja número de héroes. Va a caer el Bugna. A ver si lo llegan a matar. Sí, un Bash. Un Bash. Necesitan. Este podría escaparse de Creepy Fight. Y en estos momentos el Life Drain para poder contrarrestar un poco más de la agresión ofrecida de Evil Geniuses. Así se mantienen al tanto los héroes de Nine Pandas. Y Loran repeler o simplemente desarmar su estrategia. Sí, mi estimado Don Galletón. Cuidadito. Ya está casi la Blink Dagger de la Templar Assassin. Eso significa Go Smoke, muchachos. A matar. Van a ir por... Ah, el Storm Spirit no está nada bien ahí. No está farmeando. Ponte, está abajo en mana. Ya pensé que el Keeper of the Light iba a funcionar con el Goto para darle full mana y crear espacio y estar en todos lados. Pero al jugar de tres están jugando separados. Creo que quizás una vez que tenga la vez el Keeper se le pee por completo al Storm y comienzan a jugar juntos. Bueno, fue por una Mael Strong, no fue por la Atos. Yo creo que eso es modo carry. Voy a ir por la Mantis Trail ahora la Wind. La BKB en la Wind es como, por así decirlo, la... Perdón, la Manta es como la BKB de los héroes universales. Te da una buena cantidad de stats y te da el Dispel de lo que usualmente te mata, ¿no? Que es el Silence, el Root. Y lo va a tener, en todo caso es el Dispel contra el Global y le da más stats que una BKB. Por eso es que van Manta en los héroes universales en vez de BKB. Ya las BKB son los casos más extremos en Late, pero un poco ustedes me entienden la idea. Terrible lo que está pasando, Don Galletón. El salto, todo para llevarse a solo, pero inteligentemente activa el de Creepify. Y la varita gorrina, esto lo puede pagar muy caro. Impetus aplicado, el Templar, la Templar también para poder contrarrestar. Pero hay la marca de este Baratrum, ahora sí donde se va a confiar Sisma. Y tiene que salir despavorido porque está prácticamente castigado. Global Silence y ya está. La pelea, de igual forma, la pueden resistir. El Vara prácticamente tiene que salir de la pelea. Por otro lado, mira la agresión que ofrece estos momentos Miero. No le importa nada, condena aplicada. Pero me parece que es directamente a la copia. No, directamente a Pagaz, pero este sigue golpeando. No le importa nada. Van a destruir también estas trampas iónicas y castigan a Miero. Con un poco más de ventaja, la escuadra Devil Juniors se lanza. Y van a castigar a dos de la escuadra. Se llevan a Whisper, también a Matthew. Siguen golpeando y se llevan a Kiyotaka, el terror y su pesadilla. Sander aplicado simplemente con la Windrun para poder escapar de esta situación. Pero no, era Ramses quien aprovecha todas sus habilidades. Y es un 3 contra 3. Esa hora en la cual se va a querer vengar para poder golpear el Miss de por medio con el Windrun. Y es prácticamente 60% en bajas para ambas facciones. Tan mal no le salió a Evil Juniors, pero tampoco le iba mal a Night Pandas. Bueno, Runa de Poder por Protegé. Y como dices, Night Pandas se sobrestiende. Se comete un error de confianza. Eje tranquilo. Fue paciente, esperó su momento. Y vemos la repetición. Mira lo que cura el Pugna. Realmente le metió el anti-Globlo. Encima con el Global, encima la Templar no cae. El Refraction le dio vida al final a la Templar Assassin. Glo-Global también lo comenzó a curar al Doom. Buena colección de Pagas que aparece de la nada. Se Dumea, pero sí se pueden parar, se pueden pelear. Ya que el Keeper of the Light lo está curando. Es prácticamente... Ahí fue error en realidad de Kiyotaka. Uno de los pocos errores que ha hecho Kiyotaka. Sobre extenderse y caer encima. No había curación que lo salve. Puede haber sido peor para Nine Panda, ¿sabes? Pero jugó muy bien la teamfight igual. Ya el Storm está back. Ya tiene Orchid o Malevolent. Pueden comenzar a hacer cosas en el mapa. Él va a poder saltar sobre la Templar. Y viene el Pugna y... No, no importa. Lo va a silenciar a él. No tiene por qué silenciar a su main target. Ahora el Global. Una pelea. Escaramuza todo para el Pugna. Para poder responder. Tenemos el Global Silence aplicado. Podría ser el factor de venganza. Y también el escape, el cual se va a arruinar. Golpean fuertemente con el Overlock. Pero puede salir con el Untouchable. Por otro lado están tratando de defenderse. Y dan a duras penas con Solo. El Pugna pues no le quedan momentos de vida. Estos estaban contados. Y la defensa por parte de Miro no se hace esperar. Hay un Bling. Todo para contrarrestar. Castigan fuertemente. Panda puede escaparse a duras penas. Y tienen contrarrestado en estos momentos a la Templar Azazi. Quien lo está sufriendo y se ofrece como sacrificio. Era Matthew. Y vemos un tip directo de Solo. Hacia Miro. Sí, bueno el Doom. Porque el Kiyotake está en problemas. Pero realmente buena escaramuza de parte de Evil Genesis. Creando el espacio más al Terrorblade. Que tiene que llegar a su Dario de Skadi. Y la Battlefly. Ok, estoy yendo por una MKB. Interesante. Pero es la optimización necesaria para jugar. Y poder matar a la Windranger. Si no, si no. Con eso no va a morir. Así que buena combinación. Con EG creo que tiene un draft relativamente fácil de ejecutar. Tienen Global Silence. Tienen Stunts claros. Electric Vortex. Charge. Nerd Strike. Y aparece Pakas a pegar. Y matan el Target. Listo. Resetean. Esperan sus cooldowns de Stunt. Entran de nuevo. Y así. Mientras Keeper o Dei cura. Mientras Keeper o Dei mete Blinding Light. Lentea todo. Crea espacio en la Teamfight para sus cooldowns. Se reseteen. Mientras Nine Pandas depende todo del Doom. Literal. Cualquier cosa puede pasar. A pesar de que probablemente sea el Doom. El segundo mejor Doom del torneo. Junto con el de Pure. Podría estar libre de poder errarse un Doom. Un mal casteado. Bueno Chilin. Aquí pues las probabilidades van creciendo. Creo que podrías tú dictarnos para Nine Pandas. Vemos a Evil Genius que trata de sacar un poco más de ventaja. A su disposición. Pero. O sea. Es el. Lo que puede terminar la Teamfight. La resulta del juego es el Rojan que viene. El Rojan que viene. De la Desolator. De la Templar Assassin. Y sí. Básicamente eso. La Isle va a dar el juego aquí a Nine Pandas. Sí. ¿Se dará cuenta de Evil Geniuses? Sí. Por ahí se encuentra también el Vara. Sí. El Vara. Bueno. Simplemente las acciones de poder debilitar a Rojan. Cobrar el primer. La primera Aegis. Tener un poco más de factor en presión. Sentirse más invulnerables. Creo que no la pueden pelear porque EG todavía no tiene la MKB. No tiene. Los ítems necesarios. No tiene MKB en el Storm. También. Muy vulnerable. Yo creo que el timing de EG es el segundo Rojan todavía. No. No hay ningún apuro. El Terrorblade definitivamente es aquí el ADM Carry. Ahora con cuidado nada más. Porque es como una montaña rusa. Acá la Windranger también tiene un timing muy importante. Que es Modios. Que es su talento level 25. Que es básicamente indispeliable el Windrun. Y ahí sí se va a oler una pesadilla para el Terrorblade. El Terrorblade inclusive podría ser bueno que saquen a Lincolns. Porque la Windranger hace mucho daño a OE. Te puede meter un Shackle contra tu propia ilusión. Y si pasa eso. Sí hay daño para matar al Terrorblade. Bueno. ¿Cómo juega Ninepandas? Bastante rápido. Ahora pusha a top. A diferencia de Monet. Que vimos su partida. No hace ningún fin. No se sobrexiene Tier 2. Charge of Darkness. Bueno. Para acercar a Alvara. Runa de G es importante. EG ganando esa runa de poder. Una doble damage puede ser la diferencia. Y para acá siguiendo la MKB. Todavía EG paciente. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo. No hay que desesperar. Minuto 30 EG tranquilo. Tranquilo puede esperar minuto 30. Ojo. Uy cómo no hay un guarda ahí. A ver si es que es muy bueno el salto. Pero simplemente cerrando estas waves. Se encuentra Sismile. Se encuentran Matthew. El silencer de Panda. Whisper de por medio también con el portal. Llegamos a un timing de la manta de la Wind. Ahora va a querer pelear. Van a forzar objetivos. Porque como ya hemos comentado. Esta es como la BKB de los héroes universales. Efectivamente van top. Y aquí van a ir high ground. Van por lo menos a tocar la puerta. Para que GTP defienda. Si ya es gratis. O sea la torre ya fue. La tier 2 de top acaba de ser terminada. Igual van a o el pier top. Hay AX. Van a ir high ground. Si tiene tiempo todavía. Quieren que EG regrese. Solista. Brenny Lai. Lo saca también de este high ground. Igual forma el rango apremia. Un silence. Y este no duda en blinquear. Ese Orchid del Keeper of the Light. Cierto. Ahora a ver por una Lincoln. Si. Bueno. Si ahora un 30% o 40% de HP. La torre. EG puede timear el. El rochón con un smoke. Es muy peligroso ese smoke. Por parte de EG desde día. Aquí se va a iniciar. Con esto que procede. En el salto también ofrecido. Porque no había mucho más por hacer. Golpean al Pugna. Lo revelan. Quieren eliminar también en este Nether War. Y el Shackle Shot que conecta contra Matthew. Este aún puede resistir. Tenemos aquí la pipa. En la cual le da un poco más de resistencia. Mira como golpea para acá. Se van a llevar a la primera víctima. La segunda era Pugna del solo. Y por otro lado también revientan a Sisma y a Matthew. Van a responder fuertemente con mucha venganza. En estos momentos para acá. Pero la EG de por medio salta a la Templar. Se sale de la pelea. Sigue golpeando. Se aprovecha de Panda. Y también el Power Shot que logra eliminarlo. En una última instancia. Solamente queda Whisper. Y quedan Pacaz. Los cuales tienen que recorrer. Y también retroceder despavoridos. Porque el daño es muy letal en Nine Panda. Silencio. Un poco más de este Melt. Este simplemente tiene que escapar. Otro Shackle Shot. No. Lo va a sufrir. No hay mucho más por hacer. Pacaz el Sander en última instancia. Pero aún así lo tienen muy debilitado. Así que tiene que correr. Puede caerle la de eso. Se trata de recuperar la carga aplicada. Otra vez lo van a cancelar con el Shackle Shot. Y podría ser una muerte. Otra vez de Matthew. En el cual no puede resistir este daño ofrecido de Ramses. Van golpeando también la Tier 2. Y la escuadra de Evil Genus les lo va sufriendo. Y es aquí donde se dan cuenta que son papelitos ante Nine Pandas. Wow. Cómo juegan Nine Pandas. AC Smile no quiso meter el Blind. Lining Ball para poder atrapar ahí a la Wind Rager que está escapando. Pero cómo juegan Nine Pandas. Realmente un ida y vuelta. Ahí no estaba el Enchantress en la pelea. Buena iniciación de Kris. Tiene el Daz. La Glimmer MVP nuevamente. Termina salvando a la Wind Rager más adelante. El Doom no puede poner la condena si no me equivoco. No la puede poner. Termina cayendo. Excelente entrada de Kris. Se tradea por el AID de Immortal. Y mira ya la Wind Rager se da cuenta. Oye tiene mi cabello. La Glimmer que lo termina salvando. Buena manta Dodge. El Power Shot. El Power Shot fue muy bueno. Pero bueno está esperando. Le falta un ítem más. Llevamos a Paka para poder pararse. Pero por la satánica. Toco más a usted en la pelea. Robo de vida. Mucho más velocidad de ataque. EG está llevando a sus timings poco a poco. Minuto 30. Va a poder contar con BKB en Kris. Quizás hasta una Hex en el Whisper. Shadow Blade en el Goto. No el Goto está yendo full ahora. Full Heaven Halver va a ir. Heaven Halver realmente es un ítem muy valioso. Acá contra la Templar. Que no tiene planes de BKB. Tampoco la Wind Rager. Así que justamente esas son las situaciones. Donde el líder universal sufre un poco. Forzarle la Halver con la BKB. Y abajo se está proyectando. EGEA. Ahí, ahí, ahí. ¿Tú qué opinas? Pelea. En la cual quieren sí o sí remunerar con este smoke de por medio. Son 23 minutos de juego. Bueno, en contra. Se rompe el smoke. Muy bien posicionado. Se encontraba solo. Glimmer prácticamente para escapar. Y con esto se esperaban lo peor. Los jugadores de la empanda simplemente desgastan los recursos de Evil Genuses. Aún así, estos no dan su brazo a torcer. Hay un salto. Topralización. El blinqueo rápido. La marca también ofrecida. Electric Vortex para poder controlar a la Templar Assassin. Recibe mucho daño. Se recupera. Grebas de por medio. Golpea fuertemente. Pacaz también. No hay mucho más por hacer. La primera víctima es Miero también. Y por otro lado, pues se quieren recetar con la pelea. Tenemos un poco más de control encima de este enchantress. Pero es aquí donde va a caer un Shackle Shot directamente a la ilusión. Así que solamente cobraron fuertemente contra los Flayner. Sí, ojito con eso. Está saliendo Nine Pandas. Están tibiendo esa metamorfosis. Espero lo peor. Se aguanta muy bien. En la senda media, los jugadores de los nueve pandas se van a poder cruzar en esta limpia. Sí, por aquí afecta. El salto. Seesma y no la duda. Por aquí también los Refraction. BKB activado para poder golpear. Por aquí llega Pugna. Revelan posiciones. Y simplemente se resetea la pelea. Tenemos ilusiones de por medio. Pero las cuales simplemente son señuelos. Aquí está Matthew. Por aquí un poco más del Arcane Curse. Y no entiendo qué es lo que quería hacer Ramses. Por ahí fue prácticamente anulado. Sí, quería encontrar el Shackle Shot. Pero se posicionó muy bien. Nine Pandas. Realmente, wow. La reacción de Solo con el Pugna. Y la reacción también de Kiyotaka. De Smoke. Saben que el Storm se tiene que ir a curar. Ahora puede ser un pick-off. Oh, no. Venganza. Hay el blink de Kiyotaka. No hay meta. No hay meta. Tienen que ir a correr nomás. Sí, tienen que desaparecer. Están cerca. Podrían cruzarse. Imposible. Posible. Podría ser con Whisper. Pero el triángulo parcialmente. Bueno, ya está controlado por Nine Pandas. Tenemos para Nine Pandas 1.57 en las cuotas. Y para Evil Genius es 2.39. Gracias a OneXBet. Recordar apostar con responsabilidad y para divertirse. Hay silencio. Está también Whisper. Golpean fuertemente al Pugna. Ya está. No hay nada más por hacer. Solo se paga. Esto puede ser malo. La carga también. Solar by Nether Strike. Todo para poder contrarrestar directamente contra un Enchantress. La cual soporta el daño y puede salir casi ilesa. Mira cómo se recupera. El Natrius atendan de por medio y golpea con el Impetus. Se castiga fuertemente. La primera y la segunda víctima también cae a Whisper. Otro más. Era Ramses. El Hard Carry está anulado. Y era a manos de Whisper el cual regresaba. Pero no hay nada más que hacer, muchachos. Esto está prácticamente un poco más anulado. La escuadra de Evil Geniuses, pues, sufre más en estas escaramuzas. Y Nine Pandas simplemente se mantiene dentro de esta línea. Un poco más de daño de Creepy Five. Para acá tiene que aplicar el Thunder. Está silenciado. Con esto se quiere recuperar Global Silence. Y golpean otra vez a Miero, que podría escapar. Se recupera con las grebas. Tiene un poco más de velocidad de movimiento. Arena quemada. Por aquí se quiere acercar. Y la Blink en última instancia para escapar. Muy buena jugada. Eso fue el call completamente de Paka. Sabía que le iban a cargar la metamorfosis nuevamente. Y baiteó. Baiteó bien en ese cliff, en ese high groundcito de la escalera. Muy bien jugada por parte de EG. Se logra parar. Y el Doom no encuentra. La Queen Condition que habíamos comentado en la Teamfight. Es la condeno sobre el Pacas. Y no lo encuentra. No lo puede encontrar. Se posiciona muy bien. El Doom es castigado inmediatamente. Y los Charts también están on point. Ahora el Scadi. Ya con eso me imagino que el Terro Light sí va a poder carriar de forma tranquila. Ambas de cuadras se proyectan para el siguiente Rochán también. Don Galletón. Ese Rochán es clave. Queso y Aéis. ¿Qué está haciendo Matthew? No encontraba a los demás. Aquí es donde tiene que obligarse también a saltar. Y Matthew es la primera víctima en esta escaramuza. Los demás deciden retroceder la trampa psiónica. La cual pues ralentiza un poquito a Storm Speed. Y aquí Winshack el shot aplicado. Y mira cómo castigan a Zismal. BKB en última instancia. Con esto trata de hacer el zig zag. No hay mucho más por hacer. Simplemente correr. Se revelan con esto las posiciones. Y es aquí quien lo puede sufrir. Era Pacas. Está silenciado. Le ofrecen el látigo. Trata de escapar. Manta activada. Y logra su cometido. Pero aún así la agresión se mantiene en pie de Nine Pandas. Los jugadores de Evil Genius están simplemente a la reacción. Un enfrentamiento en el cual pues cobraban una mala iniciación posiblemente de Matthew. Si caía aquí Chris era el 100%. Por parte de Nine Pandas que no tiene BKB. Perdón. Buyback el Storm Spirit. Afortunadamente a ver el Roshan. Ya salió. Sí. Justo a tiempo. Pero qué jugadita de Rans. Está doble Shackle muy valioso. No había el daño. Menos mal. Pero Pacas también está Baka. Está muy fuerte ahorita. Charge Artan es en el pugna. Cancela. Si cancela el Charge. No. Roshan. Gracias a Nine Pandas. Égida para la Templar. Y el Queso para el Hard Carry. Bueno aquí es. Creo que el plan de EG debería ser. El Skadi nomás del Terrolet. Y para ese High Ground. Ese Skadi si va a limitar mucho la velocidad de movimiento. Que la Templar pegue. Las ilusiones dejan el rostro del Skadi. Pero como no es que la Skadi ha sido nerfeada. En el sentido de que ya no lenteas a los héroes que están con BKB. Y bueno. Tienen una forma de escapar. Cuidado. Whisper está solo. Ya blinqueó. Blinqueó. Está. Pero está cruzándose también en caminos. No puede hacer mucho. Ya no hay mucho más por hacer. Shackle Show. Your Focus Friday. El daño es tremendo. El daño era tremendo. Debido blinquear en otra. En otra. En otra dirección. Pero. Pero Rancis adivina muy bien. No sabe que va a farmear el campamento lateral. Son cositas. Son cositas. Que tiene los topes. Ya lo encontraron. Sí. Pero Krisa. Van a forzar su BKB. Está muerto. Ya no puede hacer nada. Ball Lining. Pero se queda sin maná. Así simplemente atinan a golpear a esta estructura. Bueno. Nervio de acero lo de Krisa. Porque no forzó ni su runa. Ni su BKB. No. Mira hasta donde se va a meter aquí la Templar. Está loco Kiyotaka. Sí. Arcane Curse. ¿Qué tiene el Sky? ¿Cámaramán? ¿Cármese? No. No. Falta todavía. Es muy importante. La decisión que estás haciendo Matthew. Matthew. Infernal Blade con esto te quieren controlar. Estás anulado parcialmente. Seismal llega para poder salvarte. Y por otro lado pues el tiempo no porque era double shackle shot. Se van a llevar a Seismal todo por un error de Matthew. El único que sobrevive pero también le cae el power shot. Está muy tocado. Este tiene que regresar a la fuente y los demás se quedan para defender su tercera estructura. El Mosel Illuminate que afecta. Y también recupera a sus compañeros. Y aún así se mantienen en pie en la pelea. Mantienen el high ground. Por aquí Antares podría ser mal posicionado. El Untouchable le ayuda demasiado. Pero aún así Pacas está muy afectado. Se recupera. De por medio se recupera también. Y es aquí donde pues la estructura del Tier 3 acaba de cesar muchachos. Nine Panda se está golpeando fuertemente ahora al set de Barracas. Mira cómo se lo vuelan en un abrir y cerrar de ojos. El primer glifo activado. Por otro lado también la trampa psiónica que es destruida a manos de Pacas. Y los demás deciden retroceder ya que no podría ser una buena pelea para ellos. A pesar que tienen égida y también queso. Sí, totalmente, totalmente. Tienen que respetar aquí al Stronger Spirit de Elsie Smile. Que tiene justamente el Disable para que el Terro le mate al target. Picante la partida. Las trampas que dan visión en este leg. Uy, el Sky por fin llega a la mano de Pacas. Hay una luz. Vamos a ver cómo es que se paran antes las peleas. Pero se le va a ir la metamorfosis a Pacas. Y esto Panda lo sabe. Panda, Nine Pandas va a ir por el siguiente objetivo que es la Tier 2 de Bottom. Y ellos saben que no va a poder pelear con la meta. Sin la meta, perdón. Se les acaba y está. Listo. Una partida. Vamos a ver qué va a hacer Evil Geniuses. Puede timear el Aedis de la Templar. Keeper of Dye está en la parte de top. Perdón, es el Vara que está abriendo líneas. Está muerto, hermano. Está muerto. No hay mucho más por hacer. En el Linken. Trata de ayudarlo. Pero aún así pueden controlar Ramses. Y esta situación puede salir muy en contra de Sisma. Y mira el daño que ofrece esta Wind Ranger. Cómo fuerza el error. Realmente Nine Pandas son muy, muy inteligentes para jugar el mapa. Realmente cuentan con una buena visión. Ahora pusieron el Ward casi entre triángulo y medio. Picante la partida. Es un elícid. Ahora Cetro en la Wind Ranger. Y la Pipa. Y eso que con el Shard se puede complicar también bastante la Wind Ranger. Epa, el asedio. Por aquí, Branding Light. Solar Bind. ¿Quién es lo que quiere golpear? No me parece. Por otro lado, pues siguen con la pelea. Muchachos, se están golpeando fuertemente a Pacaz. Pero estos desisten. Tienen claros los objetivos. Pero ojo, Matthew, ¿qué estás haciendo? Nether Strike para poder escapar. Pero aún así te cae el ímpetus. Por otro lado, está sufriendo demasiado. ¿Y podrá resistir? Creo que no. Un poco más en la pelea de la defensa de High Ground. Se aferran demasiado los jugadores de Evil Geniuses a defender esta plataforma. Y sigue golpeando Pacaz. Mira, va a limpiar a Miero. De Crepefy, adiós. Y el Illuminae también que afecta a Solo. Mira, le mete el Gloroy. Es así donde aplica el Sander. Llega Matthew también para poder molestar en la pelea. Es una segunda víctima. No hay mucho más por hacer. Golpean fuertemente. Se recupera también la Wind Ranger. Se come el queso. Y aún así genera muchos estragos para Evil Geniuses. Les cuesta mucho tiempo. Y Ramses puede escapar. Mira cómo golpean. Y es un Double Kill para Pacaz. Podría ser la Triple. Pero tiene Aegir en vida en estos momentos. La Templar Assassin. Aún así no se da por vencida. Sigue golpeando. El Mel que hace mucho daño. Podría limpiar a Matthew. Un hit más. Se va a la égida. Es casi una tingua a favor de Evil Geniuses. Pero renace aquí. La Templar Assassin. Y adiós. Se la come Pacaz. Y es así donde pueden defender su High Ground. Y aún así mantenerse en pie en este segundo mapa. Qué perfecta defensa por parte de Evil Geniuses con el Skadi de Pacaz. Llega su timing con galletón. Un minuto 30. Se puede parar el Terrorblade. Y es otra cosita. La sobreextensión de Nine Pandas. Obviamente. Mira, mira, mira. Lo que quiere hacer es sismo. Todo para molestar al Pugna. Que podría limpiar y presionar también las waves. Por otro lado también se alistan con la carga. Le está pisando los talones Pacaz. Aquí está temblando Antares. Por ahí también se acerca Miero. Podría ser pan comido. Imagen conjurada. Se limpia con la arena quemada. Por otro lado la estructura. Están con mucha furia los jugadores de Evil Geniuses. Whisper también se aúna a esta batalla. Y van a querer tumbarse la Tier 1 de top. Es increíble lo que están haciendo. Pero solamente es una Tier 1 de top. Siguen con las agresiones y Pacaz. Endemoniado sigue golpeando. Sus reacciones prácticamente son de robot. Pero aún así no muestra emociones. Qué buena serie por parte de Evil Geniuses. Ahora planean ir a Hyrule. Tienen que tener mucho cuidado. 20 segundos sin templar a Assassin. Pueden tomar el tormento del rival. Ahora, ¿cómo está planteado ahorita el mapa? Probablemente esperen. Creo que no hay ningún apuro para EG cerrar la partida. Pueden ir late. Pueden esperar el siguiente Rochon. Keeper Lai con Willowee. Sería bastante bueno. Lo importante es que Night Pandas no tuvo la condena en el terror late. La partida anterior. Sigue cometiendo el mismo error Night Pandas. Miero con su mejor héroe no logra conectar la condena. Pero no creo que dure por mucho. Miero se va a dar cuenta de esto. Probablemente compre un Cetro más adelante. El Cetro tendría mucho impacto. El L25 de la Windranger todavía le falta 4 niveles. Gema está online. Muestran a la Enchatres en medio. Muestran también a la Templar en Borom. Cuidado. Este es muy peligroso. La Doom. No, la condena. Le cae muy fuertemente a Pakaz. Este resiste con todo lo que puede. Lotus Sword también de por medio. Pero ojo muchachos. La pelea puede ser muy buena para Evil Geniuses porque retroceden. Y están golpeando fuertemente a Ramses. Un Shackle Shot mantiene a Raya Matthew. Se recupera con el Illuminate. Pero en breves segundos lo van a volar. Impetus también que lo deja muy tocado. Y este es el artífice. Se lo va a llevar Ramses. Es aquí. Un Spirit Breaker fuera. 25 a 20 en el marcador. En 35 minutos de juego del segundo mapa. Aún así, Nine Panda sabe a quién golpear. Sí, no tiene buyback. Y a la Templar Assassin también le salió el mejor item neutral posible. El Enchanted Quiver que hace que el Blinding Line no le haga daño. El Goto está haciendo un muy buen trabajo salvando a Pakaz ahí de esa forma. Sí. Pero bueno, no tuvo el daño. Miro que tiene. Se ha hecho demasiado defensivo creo. No tiene BKB. Le falta la Refresher. También quiere ir una Shivas Guard. Vamos a ver. A ver, no. La piensa dos veces. No sabe si Gigi tiene visión en su triángulo o no. Por eso es que no se compromete a ese pick-off. La Templar sigue farmeando el Storm. Trabajando en su seto. Su seto también va a servir muchísimo para mantener en vida a Pakaz. Que es su win condition prácticamente. Si mantienen en vida en la teamfight a Pakaz, Pakaz la carrea. Punto. Es el strat. Tiene razón. Pakaz se queda vivo. Hacen que se salve. Él va a carrer a la teamfight. No. Nadie va a poder con su mano a mano. Ya tiene todo. Tiene seis ítems. A ver, el siguiente Roshan entonces. ¿O qué es? Ese ya te da o cetro o shard. Bueno. Nine Pandas ya tiene la posición. Ojo. Refresher Sharda. A eso me refería. ¿Quién? El tercer Roshan. Este sería el tercer Roshan. Sí, eso. 43 segundos. Está para cualquiera. ¿Quién puede encontrar el salto? Si hay condena o no. Y el follow up, por ejemplo. Si la templera hubiera estado junto con la condena. Sí morirá. Seven Pandas realmente tiene que concentrar y utilizar todo su daño al mismo tiempo para matar al Terrelate. De ejecutar parece ser muy complicado porque hay un Vara, hay un Global, el Storm va a tener este Electric Vortex AOE. O sea, creo que G tiene muy buenas posibilidades de ganar la partida. Se mantienen aquí, en el territorio Dyer, los jugadores de Nine Pandas. Antares, también Kiyotaka junto a Miero. Por otro lado, se aprovechan también de su propio triángulo. Los jugadores, más que todo, hard carry, ¿no? Ramses. Y aún así, Evil Juniors no trata de darle el espacio necesario para sus contrincantes. Sí. Pero recordemos que la única que tiene DKB en Pandas es la Templar Assassin, ¿no? Y el resto está vulnerable, así que creo que G con ese timing va a poder salir. Yo siento que están confiados. Ahorita lo importante es escotear las runas de poder. Si sale una doble damage para Pakas, easy fight. Si sale para el Storm también, easy win. Vamos a ver qué sucede. Smoke de 5. Concentrado a los jugadores de Evil Juniors. Bueno, para el Storm. Ya, bueno. Lo mejor. Ahí está. Ahora tienen una gran ventaja en Teamfight con la Arcane en el Storm. Se encuentran posible primera víctima. Podría ser Ramses. Se alistan para esta pelea por el pit de Roshan. Evil Juniors lo sabe muy bien. Quieren ingresar por una puerta trasera. Por aquí también se quieren alistar. Whisper llega a la pelea tratando de defender también esta Twingate. No se dan a conocer las intenciones de Nine Pandas. Manta activada. Todo para sacar información. No arriesgarse en el intento. Aprovechándose entre los árboles. Se encontraba Ramses en esta posible pelea. En la cual dicte la posesión del tercer Roshan. ¿Inician Shackle Shot? No. Sí, sí. Bueno, es el Shackle Shot. Por otro lado, la iniciación. El salto del Sees Mile. Para silenciar o golpea con el Nether Strike. Con esto también. Con el Blinding Light de por medio. Para tener una pelea mucho más favorable. Global Silence. Va a tener un poquito más de complicación la Square Nine Pandas. Y golpean fuertemente. Otra vez a Miero. Puede escaparse. Aquí era Sees Mile. Donde el doble Electric Vortex. Double Kill para Pacaz. Y puede ser el Triple Kill para Pacaz. Golpean fuertemente. Y es así donde se van a pagar de impotencia. El Pugna y la Wind Ranger. Por otro lado, es la Untouchable. Que no es tan intocable. Y es un Ultra Kill para Pacaz. Todo por llevarse este Roshan. Pero ojo. No contaban que ya están dentro de la pelea. Otra vez la Wind Ranger. Por aquí, el Silence de la Orquídea. El cual evita con un Blink. Se mantienen en esta posición. Podría ser una mala decisión. Se encuentra también aquí el Terror. Quiere aplicar. Por otro lado, Matthew también para poder controlar la pelea. Beka ve activado. Golpean fuertemente al Hard Carry. Lo sufre hasta el momento Ramses. Y es con esto también podría escapar. ¿Qué está sucediendo? Por otro lado, Sees Mal. Está muy afectado. Podría hacer una muy mala decisión. Y decide tepear. Porque no necesitamos un Storm Spirit muerto. Sino más bien vivo para poder controlar la pelea. Tenemos el silencio aplicado. Mira cómo golpea Pacaz. Quiere controlar sea como sea. A esta Tempral Assassin. Y aquí llega el Pugna. Para darle este sustain tan necesario. Para poder salvarla. Pero esto prácticamente es inútil. Porque el Double Kill llega a manos de Pacaz. Y vemos que la Teamway les da este tiempo de tocar el Roshan. Creo que G. ¿Este GG? ¿Puede defender la escuadra? ¿Realmente pueden matar al Terror Blade? Creo que G ha volteado por ahí obviamente la partida. Vamos a ver. Bueno, lo de Nine Pandas. Bueno, Ramses empieza la pelea. Si tenemos la repetición de una forma muy extraña. Tiene el Focus Fire una ilusión. Y eso termina siendo lo mejor. Realmente esperó el error. Miero pone la condena sobre el Vara. No sobre el Terror Blade. Ni siquiera sobre el Storm. Y eso fue lo mejor también que le pudo pasar. Miero no aguanta. No tiene el build. No tiene cómo salir. Necesita la BKB para poder dispelgarse el Slow del Skadi. Y poder escapar y resetearse. Aquí está el Roshan. En el cambio de turno. Va a entregarle un Scepter. Es el tercer Roshan. Queso, Égida y Scepter también, muchachos. 27-26 en el marcador. 40 minutos de juego. Se van poniendo tensas las acciones. Para el Gotito. Dale, el Gotito. Dale su Scepter al Gotito. Bueno, si es Malo, Chapa. Va a poder vender su Avis. En el tiempo. Ya sé. Ahí está. Ahí está. Oye, oye. Oye, oye. No lo cogió. Gotito es el que podría tener. Claro. Está para chill. Bien. Hay una gema olvidada. La situación. ¿Cómo se encuentra actualmente, Chilin? Bueno, Égida está en una posición de ataque. Está pushando la de Boron. La de medio está en el centro. Así que tiene que ir el Keeper of the Light ahí y unirse. Bueno, Égida va a controlar dos tercios del mapa. Esperar una runa de poder y poder forzar el High Ground. A ver si le sale un Arkane. Si le sale una DD. Fuerza la pelea. Si no, seguir farmeando. Se vuelve cada vez más fuerte. Nine Panda ha precisamente usado todos sus buybacks. BKB en la Windranger ha tenido que hacer force-up. Está de ser aero universal. Vemos que la refraction del Terrorite hace todo, ¿no? En late game. Mientras más escale la Temblar, más molesta el refraction en ella. Encima el Terrorite tiene la capita de Harry Potter. Se puede volver invisible. Realmente no. No sé cómo Nine Panda ahora sí va a poder ganar la pelea. Creo que la intimización del Doom es lo que les está diciendo. Está afectando, ¿no? No está teniendo impacto este Doom. Mete condena. Pero luego no tiene nada de presión. No tiene daño. El Illumine del Keeper of Light cura todo el daño que hace el Doom. Prácticamente, ¿no? Si lo puedes ponchar al Doom, Camaraman. Tiene Halver. Tiene Pipa. Grevas. Shard. ¡Haste! Hace falta su Cetro hace rato. Muy bien. Sí, básicamente el siguiente Power Spike de Pandas. Es el Cetro del Doom. Bien, muchachos. Aquí se viene la pelea. Buen Shackleshot y el Doom para poder contrarrestar estos momentos. Pero Global Asylum es muy bien a tiempo para poder darle la escapatoria a su Hard Carry. El cual tiene que huir porque tiene la condena encima. Mira cómo lo persigue Ramses. Lo quiere contrar a Wen Shackleshot. Y aún así no puede hacer nada. Pacaz podrá caer. Sí, se lo comen. Y son 100 segundos sin él. Matthew también no puede hacer nada. Double Kill en este caso para Ramses. Y sigue con sed de sangre. Va buscando un poco más de víctimas. ¿A quién va a encontrar? Obligan uno más. Podría resistir un poco más Panda. No hay mucho más por hacer. Se va a tener que contactar con este. Pero lo van a tener que forsear. Podrá escapar. Y tercera víctima. Triple Kill a las arcas de Ramses. Buena beca de Ramses realmente. Muy interesante esa team fight. Muy peleada. Muy sorpresiva por parte de Time Pandas. Cómo entra. Sorprende. Buena iniciación de Miero. Ahora realmente temblar. ¿Qué está haciendo Whisper? Dime Chilling. ¿Qué está haciendo Whisper? No. ¿Cómo va a poder escapar? Está aprovechándose también este Fog. El Fog of War. Está Kiyotaka pisándole los talones. A este Keeper of the Light. El cual utiliza rápidamente el Blink. Para salir de una situación muy pero muy mala. Sí. Que la Templar sabe que es pushando. ¡Oh no! ¡El Smile! ¿Con quién quiere sorprender? Pero le cae prácticamente la visa. Y con duras penas. ¡No puede escapar! Tiene buyback. Me parece. Creo que tiene buyback. Podría ser esta la última batalla. En un abrir y cerrar de ojos. Tratan de voltear de la partida. Evil Geniuses. Se va a apagar. Tiene queso de por medio. Ahora sí puede regresar a la pelea. Pero los demás podrán hacer lo mismo. Mi pregunta es que podrá regresar también este Silencer. Se van a llevar una Tier 4. Una torre de Tier 4. Y la escuadra de Evil Geniuses lo sufre. Otro salto de fe. Van a agarrar a Ramses. Lotus Orbe encima. Trata de defenderse. Beka ve activado. Golpea fuertemente. Cambia de dirección. Va contra Kiyotaka. Pakas también golpean. Pero aún así el daño es ínfimo. Sigue la pelea. Sigue golpeando. Buen Shackleshaw. Doble que va a afectar mucho a Pakas. Y Pakas tiene que retroceder. Glimmer Frey encima. Y es aquí donde golpean. Uno más. Era Matthew quien trata de descontrolar la pelea. Quiere desubicar. Nether Strike. Todo para ir contra el Ramses. Y Ramses no puede resistir tanto. ¿Qué está sucediendo? Seismal cae. Y no puede resistir el daño ofrecido de Nine Pandas. Pero al menos una cierta defensa de High Grand. Hasta el momento se va logrando. Dieback de Chris. El throw realmente de la partida. Porque eran estalló. ¿Qué está golpeando? Disculpa que te interrumpa. Panda no lo puede resistir. Sander ha picado. ¿Qué a quién quieres golpear? No te metas con José Padilla. Porque aquí está prácticamente su defensor. Lotus Orbe. La pelea continúa. Mira cómo golpean. Lo van a volar. Adiós a Ramses. Otra víctima. Podría ser Miero. Y lo tenemos con la condena encima. Pero aún así esto no le importa a Pakas. Solamente la voluntad que él tiene lo mantiene con vida. Siguen golpeando a los muchachos. Y aún así obligan a retroceder al pugna. Solo no puede hacer nada. Literalmente está solo. Va a tepear. Solo va a ir encima. Pero no. Es un triple con el de Pakas. El cual no perdona nada. Y es aún donde vemos una pequeña proporción. Un pequeño haz de luz para los genios malvados. Qué buena sobre extensión por parte de Nine Pandas. Es castillada por Evil Geniuses. Se planta Pakas y el resto de su equipo. Whisper, Mateo y José Padilla. Como tú dices. Salvando a Pakas de los problemas. Buen foco sobre la Wind Ranger. Ya no tenía BKB para escapar. Esto fue el por qué la mataron. Tenía condena también. Sí. La condena carga justo ahí. Pero el Willow Wiss también estopeó demasiado daño. El Willow Wiss. El Charizard Downs con el Centro del Rocham de Matthew. Y simplemente se para. Realmente eso. Hasta lo de Chris. Realmente ese dieback fue tremendo. Por eso es que Time Pandas se mete medio. Como bro. 10 segundos para que aparezca al menos pugna. Por otro lado siguen golpeando. Iluminate que afecta. Pero es ínfimo. Porque lo puede resistir Kiyotaka. La Templar Assassin. Pues es un pilar muy importante. En la combinación de pugna. Otro Iluminate. Tratan de limpiar esta estructura. Aún así se mantiene en pie Pakas. Golpeando desde la lejana distancia. Una distancia muy saludable para ser sincero. Impetus que afecta. Golpea un poco más. El daño es un poquito elevado. Pero aún así le da el tiempo necesario para que estos puedan escapar. Pero ojo. La sorpresa. Podrá escaparse Panda. Tenemos la trampa psiónica. Y el BKB activado de defensa. Así que no tenemos BKB de por medio. 90 segundos si me cabe. Este Dede puede ser oro. Pero si tiene tiempo suficiente para la meta. Va a jugar tranquilo. Lo va a llevar despacio. Y Bolinus es... Bueno. Se van a replegar totalmente su base. No van a abrir líneas. Así que... Al parecer sienten que quizás Night Panda salga con todo. Con Smoke. No quieren ser sorprendidos. Por eso es que EG se repliega. Juega seguro. Y le cae un Shard a Ramses. De su propio torturador. Uy. Ese Shard es muy picante. ¿Es el Gale Force? El Gale Force. Sí. Wow. ¿Sí pues? Sí. La verdad que puedes acomodar. En el caos de la pelea no sabes... Los Puget en Hagran también los escucharon. Están muy complicados. ¿No? Te puede sorprender ahí. Te mueve. Shackle. Y te enganchas con lo que no puedes ver. Moyolnir también ahora. Para ponérselo al Doom. Ok. Ese es un Smoke. Un poco interesante. Ya que la Tembler está totalmente lejos. Pero esto... No sé si ha sido espoteado por Evil Unisys. Ya que hay un Huerta en el triángulo de Night Pandas. Quieren asegurar de nuevo la visión. De lo que va a ser el siguiente Roshan. Tienen que terminar por el carril de Voron también. Si tenemos la itemización de todos los players. Mi estimado Karmis. Al toque rapidito. Los 7 neutrales. ¿No? Dos... Eh... Ninja Gear por parte de Evil Unisys. La Silver H empacas. Posicionamiento. La L26 en la Windranger. Que no es indispeleable. El Windrun. Gracias Karmis. Van por el Tormentor. Sí. ¿Vamos el talento del L25 del Terrorate? Sí. Más tiempo al meta. Así que... Bueno. Night Pandas. Un paso siempre en el futuro. Al parecer en el Map Control. Y ya se proyecta para el tema del Roshan. Todo para defender esta... Las escasas estructuras. Mira el Network del Storm Spirit, bro. Está debajo del Vara. Está debajo del Enchantress. Sí. Sí, sí, sí. Tiene que tener mucho cuidado el Storm. O sea... No tiene mucho ítem defensivo para aguantar el Right Click de la Wind y la Temp. Cooldown Reduction para el Steeper. Sí, el Storm está súper bajo. Digo, se ha salvado de milagro Evil Juniors en la parte media. Será un virtual GG. Refresher en el Panda. Wow. Double Global. Double Global. Sí. Importante. Mientras no lo revele. Mientras no... Mientras se esconda y no lo vea nadie en Panda. Sí que puede ser la sorpresa. Esa es la forma de poder matar a la Windranger. Wow. El Doom ya sacó el Cetro. Loco. Es ese Cetrito. Es ese Shivas Guard. Ahora el Doom sí se va a poder sostener en la Teamfight. El Storm Spirit tiene que tener mucho cuidado donde salta. Y tiene que esperar que el Doom se muestre también en la Teamfight. No es un juego fácil ahorita para el Storm. Y tiene que cargar Dust y Gema. Porque el Pugn está detrás curando. Es una partida complicada. Así parece muy, pero muy complicada. 32 a 29 en el marcador. Ya son 51 minutos de juego. En la escuadra de Evil Juniors pues tiene clara la meta. Es esto o simplemente despedirse del Major. Sí. Cetro en la Tembler hace así. Eso le va a dar el Sionic Projection. El TP global prácticamente. Cuidado la parte botón. El botón. Cuidado con la Tembler. Sigue iniciación. Pues simplemente para molestar. Llega con el salto de Boil Line y Netherstrike para poder controlarlo. Illuminate que logra evitarlo. Por aquí tenemos el Focus Fire y también un buen Shackle Shot para controlar parcialmente. Gale Force y adiós. No hay ejida, pero puede regresar a la pelea. Aquí se encuentra el Pugna. Le mete el globo al Nether War. Por otro lado quieren reparar la pelea. Lo tiene aquí. Matthew no puede hacer nada. Paga por sus acciones. Mucho más por hacer. Tienen que recorrer y también escapar los jugadores de Evil Genuses. Afecta con mucha distancia. Está silenciado con la trampa psiónica. Se va a apagar a la pelea y regresa Matthew. ¿A quién le va a hacer la marca? Un poco más del Electric Vortex para poder molestar solamente a los Crips. Y es aquí donde llega Matthew. Simplemente cambia dirección y no va a haber mucho más pelea, al menos en estos segundos. Ese Cyanic Projection de Templar realmente puso en una fea posición a Nine Pandas de una team fight. Estaba listo. Estaba totalmente agrupado. Cuidado con el dieback del Goto. El Goto realmente es clave mantenerlo vivo en las peleas. Nine Pandas. Ya tiene el Cyanic Projection como hemos comentado. Esto le permite pushar Top y Voron. Creando espacio para el rateo. Ahora, Paga se le va a ir la meta en unos momentos. Y ahí Nine Pandas puede golpear. Wow. Sí, la Templar en este Leyden con estas trampas, pues... Es una pesadilla para el Silence salir por ahí solo, a desguardear, ¿no sabes? Puede aparecer de la nada. Está muy complicada la situación. Karmis, podríamos ver otra vez el Skynet. 74% para Nine Pandas. 26% para Eagle Junts. Muchas gracias, su querido Karmis. Un poco más de pelea, simplemente para limpiar las waves de por medio y también las imágenes conjuradas. Atares también está con un build muy peligroso, ¿no? Llega la Sheep Stick. El pugna y la Enchantress tienen mucho impacto. El Storm no va a poder matarlo solo. Si están bien posicionados ambos, sí lo pueden castigar el Storm. Picante, muy picante. La Nullifier también, Silver Edge, a ver. EG creo que solamente tiene que esperar. Y espera al siguiente Rochampas aquí con Smoke. Esperar un estilo de error similar. Con los Ionic Projection, quizás con el Vara. Rances al acecho trabajando en su MKB. Bueno, Nine Pandas al parecer tiene claro que quiere la teamfight fuera de la base. Necesita un pick-off. EG no le regala nada, no le ceda ninguna ventaja. No le da lo que quiera a los Pandas. Las runas de poder también son importantes en este minuto de partida. En el Super Late Game, ¿no? Es el escauteo de las runas en las trampas que va a tener la Templar. Siempre va a tener visión de las trampas. El DD, el Heist. EG ya no tiene Tier 4, ¿eh? Solamente tiene el Ancestro y una Tier 3. Está menos de la mitad del HP. No hay muchos lugares seguros para farmear. Poco a poco la Templar está poniendo trampas, pues, bien profundas en las junglas laterales, así. Smoke compra Panda. Bueno, compren un Leefire del Terrorite. ¿Podemos ver los estatus de Buyback? Ok, sí tiene... Sí tienen Buyback. Todos Pandas tienen Buyback. A excepción... Bueno, en breve ya llega en la Templar. Así que virtualmente todos tienen Buyback. Sí. Whisper está haciendo el gol de su Buyback. El Vara está con el Buyback todavía Cooldown. El Buyback Cooldown. Sí. Whisper en breve se va a unir al club de los Buybacks. Y a su vez, pues, le falta un poco más al Silencer, a Panda. Aquí en la pelea va a hacer falta también, si es que sucede esto. Un Shackle Shot para controlar las ilusiones. Refresher. Dicho sea de paso, en este parche se ha visto algunos juegos bastante tardíos en este torneo, por lo menos, ¿no? Juegos que han pasado que las dos horas, la hora y media, setenta minutos. Sí, en este torneo ha sucedido varias veces. Uy. Aquí iniciación. Cuidado. Buen guard del goto en la parte top. Lo pueden chapar a la Templar. Ahí está la Templar. Aquí se encuentra Matthew. Tiene información. Lo acaban de revelar. Está aquí cerca. Lo inician, lo van a silenciar. Podría ser la última jugada de la Templar. O sea, el Nether Strike también y lo ilumina. Y Beck había activado para que pueda escapar. El Refraction de por medio. Y llega también su Hard Carry para darle un poco más de cobertura. Podrá escapar. Uy, no. En el último segundo logra escaparse de las garras del Storm Spirit. No te creo. Buena jugada del goto. La tenía leída. Sabía que la Templar iba a splitear. No había nada que esté pasando. Efectivamente, la lectura del goto fue correcta. Lo llegué a encontrar. Pero se salvó con la justa. Dios mío, ¿qué es este suceso, loco? Oh. Evil Genuses sabe que están vendiendo de hilos. Sabe muy bien que esta puede ser una muy mala pelea. Bueno, salieron las runas de experiencia. Al parecer, van a ir por ellas. Los talentos de los supports pueden hacer la diferencia. Sobre todo el level 20, el level 25. Son usualmente OPs los de los supports. El scan por parte de... Uy, las dos runas. Se llevaron las dos runas de Wisdom. Bueno, se iba a hacer parecer una partida bastante larga. Nine Pandas tiene claro su territorio de pelea afuera. La base de EG y EG con ventaja número es muy cerca a su base. Scoutean el Tormentor. Uy, y la Windranger se metió a la base. Se fue, se salió. Muy tenso, muy tenso. En esos momentos Nine Pandas puede acabar la pelea. Pero aún así están muy, muy distantes los jugadores de Evil Genuses. Veíamos a Panda, mejor dicho, a Matthew. Quien era comido en un solo de Kiyotaka. ¿No se lo salió? Eso es la paciencia de Nine Pandas. Realmente se está tomando un juego muy en serio. Encontró el pick-off en Matthew que no tiene buyback. Y el Vara era clave, loco. Él ayuda a mantener vivo. No, hay condena en área. Con esto para poder controlar a los forcean para que pueda salvarse. Puede escapar, puede salir parcialmente ileso. Tiene Lotus Orbe y también la meta. En breve es el Sander. Podría ser la última instancia. No puede hacer mucho porque está condenado. No tenemos Pakaz, no lo duda. Se paga, regresa a la pelea. Uno que sufre, Sismal, tiene BKB. Trata de recuperarse, salto de fe. Por otro lado, eliminan a Whisper. Uno más, se paga a Panda. Regresa a Whisper. Pero simplemente atienen a golpear directamente al ancestro. Muchachos, el Gale Force por medio. Ralentiza. Dumenare otra vez. Pakaz trata de hacer lo máximo. Y no puede hacer nada. Es un triple kill para Kiyotaka. Por otro lado, no puede hacer nada. Es un ultra kill. Y el GG es cantado. ¿Le van a dejar el Rampage? Esto parece que no. Pero mira hasta dónde se mete. Podría ser el Rampage. No hay nada más por hacer. Double kill para Ramses. Y tenemos una muy mala noticia, muchachos. Evil Genuses sufre una segunda derrota dentro de este match. Y podemos decir que Evil Genuses se va del mayor. Sí, creo que da.